Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Synology. Hoy vamos a aprender a configurar un control parental en nuestro router Synology, pero no sólo un control parental sino que también puede ser un control de empleados en caso de tener el router Synology en nuestra empresa o incluso un control de invitados para que los invitados que vengan a nuestro hogar no accedan a determinados sitios desde nuestro hogar. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Robert, que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Hoy en día la calidad de contenido en Internet a veces es muy preocupante, sobre todo por ejemplo para los que tenemos niños pequeños. Cada vez es más pronto cuando un niño pues tiene una tablet, cuando tiene un ordenador, cuando tiene un teléfono móvil y es preocupante saber a qué tipo de contenido accede porque a veces sin que ellos se den cuenta pues los sistemas como por ejemplo YouTube están programados para que vean contenido malo, la verdad, porque me he encontrado con esto, he estado peleando bastante con esto y una forma bastante buena para controlar todo este contenido dañino para nuestros hijos es aplicando un filtro desde el router. Si el filtro está en el router y después nosotros configuramos bien un perfil para nuestro hijo y qué dispositivos está utilizando nuestro hijo, pues la verdad que los filtros del router funcionan bastante bien. También podemos establecer filtros para trabajadores. Si nuestro router está en un sitio de trabajo, pues podemos establecer horarios y filtros para que nuestros trabajadores pues no accedan a determinado contenido desde la empresa. De igual modo podemos crear filtros para invitados. Es común pues tener invitados en casa y darles acceso a nuestra red. Después para que no accedan a determinado tipo de contenido desde nuestra red, pues también podemos crear filtros para invitados. Todo esto lo podemos hacer bastante fácilmente desde el router Synology. Así que venga, vamos al router a ver cómo preparar todo esto. Aquí estoy en mi router Synology y tenemos que ir a Safe Access. Lo que pasa es que Safe Access no viene predeterminado, así que tenemos que ir a Centro de Paquetes primero y aquí, como vemos, yo lo tengo instalado. Si no lo tenemos instalado, pues venimos a Todo y aquí ya lo encontramos. Me pone Abrir porque ya está instalado. Por ejemplo, los que no están instalados, vemos que pone Instalar. Una vez lo tengamos instalado, pues ya venimos aquí. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil, ya sea para nuestros hijos, para nuestros empleados, para quien sea. Vale, aquí tengo creado un perfil mío y le voy a dar al símbolo más para agregar un perfil. Voy a crear, por ejemplo, el de mi hijo. Vale, que hacemos un perfil de usuario o perfil de red. Yo prefiero el perfil de usuario. Le voy a dar a Siguiente. Aquí vamos a poner un nombre. Andrés. Le voy a dar a Siguiente. Aquí tenemos que asignar qué dispositivos son de nuestro hijo. Vale, es importantísimo aquí seleccionar bien, por ejemplo, si tiene un ordenador, si tiene una tablet, lo que tenga, seleccionarlo bien, porque estos filtros que configuremos aquí se van a aplicar a todos los dispositivos de nuestro hijo. Después yo, por ejemplo, aquí voy a aplicar este ordenador. Este de aquí. Le voy a dar a Crear. Vale, y aquí pues ya tengo que el perfil de mi hijo se va a aplicar en este ordenador. Le voy a dar a OK. Y como vemos, pues ya tengo mi perfil y el de mi hijo. Ahora le puedo dar aquí en Editar. Aquí podemos programar las horas que puede acceder a Internet. Aquí lo pone el programa de Internet. Le permite establecer periodos de tiempo específicos para que los usuarios accedan a Internet. Si yo activo aquí, pues me aparece el domingo qué horario quiero que pueda acceder. Por ejemplo, los días de clase. Si yo quiero que después de clase no acceda hasta las 7 de la tarde, pues marcaría aquí así hasta las 7. Vale, lo voy a dejar acceder hasta las 9. Pues quitaríamos esto. Si es que aprendo aquí, marco permitido y permitido. Vale, esto sería el 9 y media. Si el martes queda lo mismo, pues lo mismo. O el domingo va al domingo. Lo voy a dejar hasta las 10. Pues le voy a dejar hasta aquí. Y así vamos seleccionando bloqueado o permitido y vamos marcando. Vale, esto pues ya depende de cada uno el horario que quiera establecer a sus hijos o empleados. Recordemos que esto es válido para todo tipo de casos. Vamos a cuota de tiempo. Aquí es si queremos establecer una cuota de tiempo de acceso a Internet. Si en lugar de poner un programa específico para cada día, digamos que se conecte a la hora que quiera, pero que se conecte solo una hora. Pues aquí seleccionaría una hora. Y sabemos que de una hora no va a pasar, sea en el horario que sea. También podemos establecer personalizado. Y después, dependiendo el día, podemos establecer el tiempo que puede acceder cada día a Internet. A mí me gusta más esta opción que la primera. Porque, bueno, yo prefiero pues decir, vale, tienes una hora al día. O, por ejemplo, entre semana vas a tener una hora y el fin de semana vas a tener dos. Pues aquí es muy fácil de configurar. Filtro web. Esto es súper interesante. Vamos a marcar aquí. Y aquí le tenemos que decir, pues, que estamos filtrando. Si estamos filtrando niños, si estamos filtrando empleados, si estamos filtrando invitados o si queremos hacer un filtro personalizado. Por ejemplo, vengo a niño. Ya que estoy configurando mi niño, pues voy a marcar a niño. Y le voy a dar a OK. Aquí, como vemos, pues ya me pone que la próxima desactivación de Internet será a las 9 de la noche. La cuota de tiempo aquí la podría configurar. Vale. También tenemos la opción de pausar todo. Podemos venir a editar nuevamente. Porque no hemos acabado. Antes hemos venido aquí al filtro web. Pero podemos venir a búsqueda segura. Las búsquedas seguras permiten filtrar los resultados inapropiados de las buscas de Google, Bing y YouTube. Lógicamente, pues esto es importantísimo. Así que lo vamos a marcar. Y le voy a dar. Se ha bloqueado la transmisión privada de iCloud. Esta función se puede desbloquear en configuración avanzada. OK. Vale, pues aquí podemos configurar a qué sitios queremos que se aplique el filtro. Por ejemplo, YouTube es extremadamente importante. Yo lo pondría en estricto. En Google también, que no tenga resultados que no queremos. En Bing y en DuckDuckGo. Este no lo conozco, pero yo también lo dejaría marcado. Y finalmente, configuración avanzada. Bloqueo de la transmisión privada de iCloud. Ahora, otra opción importante es, venimos aquí a filtro web. Y aquí tenemos los tres filtros. El de niño, el de empleados y el de invitados. Si yo vengo aquí y le doy a editar, puedo seleccionar las categorías que yo quiero que no pueda acceder. O sea, todo lo que le queremos bloquear. La lista de bloqueos. Si queremos, si observamos, por ejemplo, que está accediendo a una página que el router automáticamente no la filtra y nosotros no queremos que vaya en aquella página, pues la pondríamos aquí. Yo, de ejemplo, he puesto Facebook. Vale. Y en lista de permisos, al revés. Si el router le está bloqueando una página que nosotros queremos que sí pueda acceder, pues la pondríamos aquí. Y así sí podría acceder. No se ha modificado nada, así que le voy a dar en cancelar. Y así, pues igualmente para los empleados. Pues vendría a editar. Y vamos a seleccionar que pueden ver los empleados y que no pueden ver. Solicitud de acceso. Aquí la verdad, esto no lo he probado. Configuración. Permitir a los usuarios solicitar acceso. No lo he probado. Esto es estilo de página de bloqueo. Aquí lo que podemos hacer es configurar la página de bloqueo. Para que se muestre cuando el router está bloqueando una página. Ya yo quiero hacer una prueba. Voy a acceder a Facebook. Y vemos que puedo acceder tranquilamente a Facebook. Vale. Pues yo ahora vengo a mi perfil. Voy a editar. Voy a filtro web y lo voy a activar. Que por eso yo tengo el Facebook. También tengo el niño aquí. Vale. Porque he estado haciendo pruebas. Y por eso había la dirección de Facebook puesta para bloquear. Lo que he hecho ahora es activar el filtro web en mi perfil. Y en mi perfil está el ordenador con el que estoy ahora actualmente. Ahora aquí lo que tendría que hacer es cerrar este navegador. Voy a intentar abrir una página nueva. Y voy a intentar acceder a Facebook. Y desde este navegador. Sí puedo. Pero lo que voy a hacer es irme a otro navegador. Ahora sí. Ya me están saliendo advertencias del antivirus. Y como vemos aquí en Facebook ya no me deja acceder. Lo que no sé es porque me lo hace a través del antivirus. Esto sí que no lo sé. Y no directamente el router. Pero como vemos aquí he activado el filtro de páginas web. Y está el Facebook. Pues ya no puedo acceder. Ahora voy a cerrar. Aquí. Voy a venir al router. Y voy a quitar otra vez el filtro web. Y vamos a ver como de nuevo podré acceder a... Al Facebook. Ahora aquí como digo tendría que recalcar. Este navegador. No lo hago porque estoy con la configuración del router aquí. Pero si ahora vuelvo a venir a este navegador. Aquí cuando hacemos un cambio. A veces tarda un ratito en aplicarse. Continuar. Cancelar. Voy a intentar hacer el Facebook desde aquí. Y vemos que ahora sí me deja recargar. Como digo pues a veces puede que tengamos que reiniciar hasta el ordenador. Pero que el filtro funciona perfectamente. Voy a regresar al router. Es algo bueno. Aquí tenemos intentos inapropiados. Ahora no me dejará entrar porque lo tengo apagado. Pero lo voy a conectar. Lo voy a volver a conectar. Le voy a dar a OK. Y si le veo... Aquí pone intentos inapropiados 18 veces. Bueno. Estas son las veces que yo he intentado hacerlo. Estando haciendo pruebas. También vemos que me ha bloqueado el acceso a Pinterest. A Instagram. Porque tengo activado el filtro de redes sociales. Si nos fijamos aparte de la dirección de filtro web. Lo que tengo puesto son redes sociales. Pero todo lo que sean redes sociales no me va a dejar acceder. Bueno. Pues ya hemos visto que es relativamente fácil. Todo lo que es configuración de accesos a internet. Y cómo podemos bloquear el acceso a determinado tipo de contenido. Si este vídeo te ha sido de utilidad. Ya sabes. Manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita. Para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo. En un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!